Dando cumplimiento a una orden de allanamiento emanada por la autoridad competente, funcionarios de la División Anticorrupción, conjuntamente el fiscal encargado de esa división, han procedido a la ejecución de este mandamiento en oficinas de la Alcaldía Municipal. ¿Por qué tema es el coronel? Es un caso que han apertidado la Fiscalía, que lo están manejando y lo llevan ellos en contra de la primera autoridad de edilicia de nuestro departamento. ¿Por los recursos económicos del PIC? Toda esa situación está plasmada en los requerimientos que se han ejecutado ayer. Él está manejando la Fiscalía Especializada en este caso. ¿Cuándo ya puede tener un informe preliminar sobre el tema? La Fiscalía Especializada está a cargo de estos. Ellos tomarán su tiempo, sus recados e informarán sobre los resultados de estos operativos.